Música ¿Hasta qué punto no somos conscientes de que ha existido esa influencia de lo que es el mundo biológico en la generación de tecnología? Su función principal es volar y para que la bolilla pueda volar pues lo primero que necesita es que tenga unas propiedades mecánicas aerodinámica, ligereza, resistencia tenemos una estructura, una escala y a esa escala una función medio milímetro, esas escamas están formadas por fibras podemos ver a la siguiente escala que esas fibras están unidas por pequeños puentes esta escala de aquí es una micra, es decir, una milésima de parte de un milímetro el ala de la mariposa, a pesar de ser hueca, debe ser impermeable este tipo de comportamiento ha inspirado tejidos como el Gore-Tex la flor de loto exhibe, tiene una característica de ser una superficie autolimpiante con lo que juegan estos animales para adherirse y ser capaces de trepar es con el fenómeno de la capilaridad con terminaciones cada vez más pequeñas lo que consiguen con esas terminaciones es que al ponerlos en la pared el agua de la pared suba por esos capilares y establecer una fuerza de atracción por adherencia continua de una capa de agua a esa pared o incluso al techo y quizá uno de los descubrimientos desde el punto de vista bioanalítico más importante dentro de la naturaleza, del mundo natural es el descubrimiento de la proteína verde fluorescente es una herramienta de diagnóstico pues ahora mismo fundamental se descubrió en una medusa, en Cuorea Victoria esta medusa lo que ha sido capaz de generar es una química, una síntesis de un péptido modificado y en la biotecnología actual lo que se ha conseguido es claramente intercambiar ese péptido modificado por otros péptidos que nos permiten ahora hablar de proteína azul fluorescente proteína roja fluorescente, etcétera, etcétera hay un salto tecnológico, la naturaleza nos da mil vueltas y en ello estamos poco a poco